Oye Que tan solo tengo Mis recuerdos De tu amor Los conservaré De ellos viviré Sí, siempre Hoy Que ha pasado todo Aún te quiero Corazón No te olvidaré Te recordaré Sí, siempre Hoy y siempre Tú Vivirás en mí Y en mis pensamientos Al llegar a casa Y al salir de ella Siempre te recuerdo Siempre 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 Siempre, siempre Siempre Hoy, que tan solo tengo mil recuerdos de tu amor Los conservaré, de ellos viviré, sí, siempre Oh, que ha pasado todo, aún te quiero corazón No te olvidaré, te recordaré, sí, siempre Hoy y siempre tú, vivirás en mí, en mis pensamientos Al llegar a casa, y al salir de ella, siempre te recuerdo Siempre, siempre, siempre 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 Siempre, 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 siempre